A menudo a los hijos se nos parecen Así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto cae a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario ni a las costumbres Y a los que por su bien dicen que hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, eso no se dice, que eso no se hace Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma Con nuestros rencores y nuestro porvenir A veces nos parece que son de goma Y que les bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!